hola bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección colecciones completas vamos a hablar de esta colección completa que es la serie de motos la primera serie de motos que playmobil sacó por allá del año 2011 que a mí me trae muy bonitos recuerdos y que con esta serie pues nos trajo estas seis motocicletas que la verdad todas todas valen bastante la pena así es que vamos a revisarlas y verlas en este vídeo así que comenzamos bueno vamos a empezar con esta motocicleta que es la moto chopper vamos a ir en el orden en el que vienen de acuerdo a la serie esta es la moto número uno de la serie es la referencia 51 13 y bueno pues es en mi gusto la segunda que más me gusta es una moto de estas típicas choppers que le llaman así por ahí tengo alguna otra moto también chopper pero es un poco diferente es más como trae ciertas como ciertas cuestiones así americanas estrellas con fondos azules y rayas rojas pero no es de esta serie aquella es de los huevos de pascua y bueno lo que más me llama la atención a mí de esta moto fue como le hicieron el manubrio a la moto para que el clic estuvieran agarrando el manubrio hacia arriba como como son realmente estas motos en la vida real y eso la verdad me encantó al frente vean cómo trae 22 faritos no es uno solo sino dos y todos los detalles que trae aquí en el motor y como en la posición en la que está el clic es lo que más más me llama la atención de esta de esta motocicleta vamos a zafar un poco al clic para verlo como es vean cómo trae su atuendo con ese chaleco el dibujo este de la calavera y en su en su en su camisa y vean la parte de los lados lo que más nos interesa en esta serie es ver pues las motos no pero también a los que les vamos a dar su su respectivo este review y vean esto es lo que más me llama la atención el diseño del manubrio para que el clic esté agarrándolo hacia arriba eso fue lo que más más este me llamó la atención en esta en esta motocicleta podemos ver que la llanta de atrás no es igual a la de adelante tienen sus sus diferencias y la parte de el tanque de la gasolina como tiene este detalle en las en llamas y en color rojo que le van que le van muy bien me gusta bastante me gusta mucho esta moto le digo que es la es la segunda que más me gusta cuando las fui comprando estas motos me fui comprando plas por pares y las dos primeras que compré fueron esta y la que sigue la número 2 son las que más me gustan de la serie y bueno pues quedamos entonces con esta que es la primera moto la referencia 51 13 en la moto chopper bueno seguimos con la número 2 de la serie la referencia 51 14 que es esta motocicleta esta es la que más me gusta la número 2 en color azul con esa parte en atrás en donde guarda todos los todos los aditamentos que requiere el motociclista para viajar porque realmente esta moto es es de eso es una moto para para viajes viajes largos y podemos ver esto es lo que más más me llama la atención de estas motos yo he visto algunas de estas motos en la vida real de la marca me parece que bmw y pues bueno esta trae bueno un detalle que no que no enseñe del anterior pero que si se pudo apreciar fue la que trae aquí su placa como todos los vehículos de playmobil traen su placa y este año o más bien este número indica el año en el que se editó esta pieza y luego pues trae la referencia no que es la 51 14 podemos ver acá atrás que trae sus faros sus dos mofles que se ven muy bien acá está estas dos antenitas que yo se las tuve que pegar porque se zafaban muy fácil y se me andaban perdiendo una vez me las encontré ahí en el piso tiradas y voy checando la moto y no las traía y bueno a raíz de eso pues preferí este pegarlas con con silicón líquido y bueno vamos a ver un poco el clic podemos ver lo que no es necesario quitarle el casco para poderlo ver y apreciar bien me gusta su su atuendo también con esta chamarra que dice acá atrás san luis como que es no sé qué signifique eso si tendrá alguna algún alguna este no sé algún significado con respecto a las motos pero vemos que el clic viene con sus jeans sus botas y pues estos detallitos que trae en la parte de adentro de su playera me gustan su cinturón y bueno vemos la moto vean que bien se ve la moto sin sin el clic me encanta esta les digo es la moto que más 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 me gustó en su el color también me encantó mucho y pues aquí podemos ver cómo se ve la parte de adelante con esas estrellas en la parte de aquí del pues la verdad no sé mucho de motos yo no soy yo yo soy más de autos que de motos pero pero bueno esta parte de aquí la del manubrio me gusta cómo se ve de frente estos dos detalles también de los de los espejos que están acá la parte de abajo me encantaron la parte de aquí del motor también me gusta mucho y el tanque de la gasolina no queremos como esta moto pues ya es muy distinta al anterior el manubrio pues es más es más cómodo más hacia abajo y el clic pues va más más este más en una posición para podríamos decir aguantar más un viaje o un trayecto más largo no que la diferencia de la de la moto chopper y bueno pues tenemos entonces con la referencia 51 14 la segunda moto de la serie la moto de viaje en la moto número 3 es esta la referencia 51 15 la moto cross que pues la verdad yo creo que a todos nos recuerda mucho estas estos este shows de motos en los que se hacen acrobacias y pues dan sus sus este sus shows a mí me recuerda mucho los shows de la marca red bull no está esta moto las moto la moto cross aunque bueno pues también estas motos se utilizan para ir en campo traviesa de hecho la portada de la de la caja es algo así no como un trayecto en campo traviesa así como de como de terracería y bueno pues la moto trae su propio podemos decir su propio carácter su propia personalidad cada una de estas motos ya vimos la chopper la de viaje y esta que es una moto muy muy distinta a las otras dos empezando por las llantas vean cómo trae la textura es una este es diferente el dibujo de la de la llanta está más para un terreno más escabroso vemos que también el diseño de la moto es es muy diferente a las anteriores una particularidad que trae esta moto es que trae suspensión vea la parte de atrás se trae de atrás se trae ahí una especie como de resorte y hace que amortigüe y con esa suspensión podemos ver también los mofles vean cómo salen de manera muy distinta a las otras dos motos y el clic va prácticamente parado en esta en esta moto vamos a quitarlo para para verlo como es este me parece que trae el el pelo me parece que es café si efectivamente miren es es café hace mucho que no le quitaba el casco a este clic y pues vean cómo es cómo trae su atuendo esta parte de aquí de no sé si llamarle chaleco o peto que protege a los motociclistas mucho por decaídas porque en este tipo de deportes están muy propensos a ello y viene muy bien armado vean sus botas y pues el casco también es muy es muy característico no de este de este tipo de prácticas o deportes con estas motos es un como son están como ahumados en negro para que pues yo supongo que también protege aquí vemos la moto sin el clic vean qué bien qué bien se ve es prácticamente una réplica de las de las motos reales la verdad me encantaron estas todas estas motos precisamente por eso las las compré y bueno de las dentro de los shows estos que les digo de las motos y de las acrobacias hacen algo así así se ven cuando vienen en la moto y salen de unas rampas y hacen cosas así o también bueno aquí con el clic no se ve no se puede pero pero si hacen cosas así como como estas como las que están haciendo el clic y se ve más o menos en esta posición cuando están brincando en el aire y la verdad es que es espectacular ese tipo de de shows que en algunas ocasiones yo no he ido a ninguno de estos shows les digo las motos no son mucho como lo mío pero bueno siendo playmobil vale la pena conseguirlas estas estas motos por ahí salió una serie muy parecida está más o menos dos tres años después de que salió esta pero la verdad es esas motos no las conseguí porque son realmente refritos de estas estas podemos decir que son las originales y pues me gustaron mucho más estas como la parte de adelante también aquí el faro que es es este uno solo esta parte de aquí también vean cómo simula el los los la suspensión los amortiguadores y la verdad es que esta moto también me encanta es yo creo que la tercera que más me gusta coincide con el número 3 de la serie y bueno pues es con la referencia 51 15 la tercer moto de carreras típica moto de carreras bastante agresiva potente aunque en tamaño me parece que es la más chiquita de todas es la que la que menos espacio ocupa pero la verdad es que también esta moto tiene su propia personalidad su propio carácter y es muy muy bonita vean con esas líneas en grises que hacen un contraste muy muy bonito con ese amarillo y pues otra de las cosas que también me llama mucho la atención es el diseño que le hicieron a la moto para que el clic fuera en esa posición que van prácticamente acostados boca abajo los los motociclistas los los pilotos de estas de estas motos que la verdad es que arriesgan sus vidas porque yo creo que de todas estas motocicletas estas son las que más velocidad alcanzan y vean la posición del clic es lo que más más me llama la atención con los brazos extendidos hacia adelante muy diferente a la chopper muy diferente a la cross también y eso eso es una de las cosas que yo más destaco de esta serie de motos vamos a quitarle el clic a la moto para verlo por sí solo este clic yo vi que mucha gente lo utilizaba para hacer customs del personaje de kill bill se parece mucho el atuendo en esos grises con negros y amarillos se parece mucho al atuendo de kill bill y por ahí vi algunos fanáticos del custom en play móvil que utilizaban este clic para hacerlo clic de kill bill aunque bueno kill bill es mujer pero pero bueno lo utilizaban como quiera vean la parte de las de las botas aquí vemos la la moto sin sin el clic vemos también que las llantas son muy muy diferentes a las de las anteriores motocicletas sus rines y también el dibujo del neumático en la llanta es también vean como muy 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 diferente muy muy diferente el disco de los de los frenos los mofles también vean como salen hacia los lados de las motos y la parte del manubrio y esta parte también aquí me llama mucho la atención vean hasta parece una cara así medio agresiva de un no sé que sea un marciano ahí o un demonio quizá no y bueno pues esta moto también me encanta aunque me gustan más las tres anteriores que vimos pero esta tiene también lo suyo no les he mencionado esta parte de aquí que hace que se detengan las motos todas las todas las motos lo traen y bueno vamos a darle una una última vueltecita esta motito de carreras con la referencia 51 16 es la cuarta motocicleta de la serie las motocicletas de carreras bueno seguimos con la referencia 51 17 la quinta de la serie y es quizá la que la que es mi menos favorita aunque no quiere decir eso que no me guste porque si me gusta me gusta mucho también esta moto con esos colores en plateado el clic también que es un oriental de hecho de hecho por eso mismo yo esta motocicleta la relación o mucho con con las motocicletas japonesas no sé si está una una honda o una una yamaha una suzuki pero bueno por eso la relación o mucho con estos vemos que las llantas son iguales que la de la cuarta la que acabamos de ver la de la moto de carreras también la parte de los mofles es es muy parecida pero esta moto tiene su su propia su propio diseño su propia personalidad vamos a verla más de cerca aquí dice ahí por un lado air o eid no sé yo supongo que es air y bueno vean como como se ve la parte de lo que los digo menos los neumáticos son muy parecidos a los de la a los de la moto de carreras de hecho creo que son iguales no y también lo de los la parte de los escapes pero ya la parte de acá arriba si es si es muy diferente vean el frente es muy bonito también vamos a ver al clic por sí solo a ver si no vamos a verlo ahí está bien el clic es les digo es es como un oriental vean tiene la cara e incluso así muy como de samurai los ojos rasgados y esa barbita y piochita que traen me gusta mucho es pues sí como un japonés y su atuendo el el traje este no sé cómo se llaman trajes de los dos y si tengan un nombre los trajes de los de los motocicletas pero bien este viene muy muy bien armado como el de la cross y el de la motocicleta de de carreras y bueno su casco vean el casco que va muy bien con con la con el color de la moto no vamos a ver la moto así solita también o sea no no yo creo que si me dieran elegir si me dijeran tienes que quedar con cinco deshazte de una yo me desharía de esta porque de las seis es la que es mi menos favorita pero eso no quiere decir que no me guste porque la verdad también me gusta me gusta bastante es muy bonita también está esta motocicleta vamos a llamarle la motocicleta japonesa porque su su dueño su su piloto creo que quizá les afó el manubre pero vamos a ponérselo al clic está ya ya quedó bien también vean la posición en la que queda el clic es también muy también es diferente a las de las demás se parece más al de la posición de la moto número 2 pero pero bueno también les digo tiene su su propia personalidad está esta motito bueno es con la referencia 51 17 la quinta motocicleta de la serie la motocicleta japonesa y bueno llegamos a la última moto de la serie la número 6 con la referencia 51 18 esta motocicleta que yo creo que es la que es como que se sale un poco del estándar es una motocicleta custom de hecho así le llaman playmobil y podemos ver que es custom porque como que está hecha y armada con piezas de otras motocicletas también me recuerda mucho por el atuendo de el clic y los motivos o detalles que trae la motocicleta en su pintura que es como una moto hecha para la para cuestiones bélicas o para la guerra no me recuerda un poco así como la segunda guerra mundial algo así y bueno vean la moto les digo cada moto tiene su 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 particularidad su su sus este su personalidad eso eso me encantó vean la la el neumático de atrás es diferente al de adelante eso es una de las cosas que nos hace ver que que esta moto está así hecha como por piezas de otras motocicletas como customizada vamos a ver al clic por sí solo como es para luego ver también la moto solita y vean aquí está el clic trae sus guantes y vean es como un camuflaje lo que trae en su en su no sé que sea una chaqueta una playera que trae de manga larga en la parte de arriba y pues este vivo en pañuelo en en amarillo le va le va muy bien aquí tiene su su casco como es muy bonito también son una especie de no es una mica son como unos lentes lo que trae aquí y le va bien vean cómo son son transparentes y bueno la moto vean qué qué bonita está está yo creo que de atrás para adelante es la segunda después de la japonesa es ésta la que la que queda en mi en mi ranking luego seguiría la de carreras luego la cross luego la chopper y la que más me gusta pues es la su la número la número 2 la moto de viaje pero bueno esta también es muy bonita las las seis motocicletas ninguna de ellas tiene desperdicio las seis creo yo que valen mucho mucho la pena y bueno pues esta es entonces la la última de la serie vamos a mostrar el frente porque no lo mostré vean ahí también trae el faro uno solo muy bonito la parte está no sé no sé la verdad le digo que yo no sé mucho de motos pero esta parte de aquí vean cómo es muy diferente a la de las otras motocicletas también esta parte de aquí es diferente el asiento también es diferente y la parte del motor vean los mofles cómo salen o los escapes cómo salen por un por un lado esa fue una de las cosas que más me gustó de estas motocicletas cada una trae su diseño bastante bien cuidado muy bien hecho y muy bien pensado para que los clics quedaran en las posiciones en las que realmente las posiciones que realmente toman los los conductores son los pilotos de estas de estas motocicletas cada una en sus en sus diferentes facetas no en sus diferentes aplicaciones que tienen cada uno de estos vehículos no entonces bueno pues con la referencia 51 18 terminamos el review de cada una de estas motocicletas muy bonitas que les digo salieron allá por el año 2011 la sexta de la serie la moto custom y bueno pues así terminamos este vídeo con las seis motocicletas ya aquí juntas cada una les digo con su propia con su propio diseño con su propia personalidad esto me encantó que cada una de ellas tuviera ese cuidado en su en su diseño en su elaboración en su construcción para que pues cada una de ellas cumpliera con ese cometido de parecerse a lo que realmente quieren representar les digo me encantaron estas motocicletas que a mí me traen muy bonitos recuerdos a esta serie porque salió aquí en méxico tuvimos acceso a ella cuando yo empecé a coleccionar allá en el año 2012 y fue de lo primero que di o que me interesó después de haber estado pensando solo en animales pues está esta serie les digo me trae muy bonitos recuerdos estas seis motitos de después les digo hace como les decía hace hace un momento salió no sé como dos tres años después una serie muy parecida igual de seis motocicletas pero todas eran hace cuenta estas motos pero en diferentes colores y eso no me gustó no me gusta que playmobil haga eso uno puede entender que pues hay qué por cuestiones de economía y de eficiencia y de eficacia pues aprovechar los moldes que entendemos que es lo más caro que con lo que trabajan bueno se por esa parte se entiende pero podríamos decir que en ese en el sentido de de del diseño de las motos estas para mí son las originales y pues bueno pues es otra colección completa que tengo que al principio me fui les digo comprando las por por pares las dos primeras que más me gustaron fueron la 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 chopper y la de viaje luego compré la cross y la de carreras y al final compré la japonesa y la custom que fueron digamos las las últimas que completaron y mi serie y les digo pues es una colección completa más que tengo así que bueno pues con esto llegamos al final de este vídeo por favor si les gustó denle un like compartan lo y por favor suscríbase a la caja azul si es que no lo han hecho nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego